Acompáñenme todos, porque llegó esa combate, bienvenida, Rocío Girós, estoy muy feliz de que estés acá. Muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá, agradecer al equipo rojo, equipo verde de este lado por el cariño, a la gente del Twitter que están al full del otro lado, a full a full, así que gracias. Y muchas gracias a la gente de pasión, estuve viendo ayer que decían que venías a combate, que tenían ganas de jugar. Ayer estuvimos en vivo y bueno, la verdad que dijimos que íbamos a venir acá y la gente a full están mirando, así que estamos muy contentos y agradecer a todos por el cariño y el respeto de siempre. Ay, me encanta, atención, hay un tuit para Rocío, la gente ya se está empezando en las redes sociales, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Y dicen esto, dice Norma, combate argentina, yo soy igual a Rocío Girós con el peinado, jaja, te amo Rocío, me mandás un saludo, soy Denise. Un saludito para Denise, gracias. Mirá, espectacular, no, me imagino la cantidad de chicas que se habrán hecho tu look. Hay muchísimas que se hacen en las mismas trenzas, quieren el mismo color, ahora yo no lo consigo, pero están todos, en todos lados están a full con las trenzas. No, 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 es increíble, pero todo el trabajo que tienen el pelo, Rocío. Y son 12 horas más o menos, ¿eh? 12 horas para hacerte todo el pelo. A ver si un día te hacés las trenzas. Yo me recopo, olvidate. Estaría bueno, ¿eh? Pero ¿sabés qué? Y te cato tu amarela de las alas. No, me encanta la voz que tiene Rocío, además es una cosa espectacular. Rocío, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con Quién la Juna y lo vas a cantar conmigo, porque te vi que lo estabas cantando del otro lado. Yo me quedo acá cantando todos tus temas. Yo te escucho en la ducha. Lo escucho en la ducha, dice. Te voy a confesar algo, yo me baño escuchándote. A full. Te juro. Bien, bien. Así, Quién la Juna, entendés, voy con la cabeza, desatrevida. No, me encanta, me encanta. Estoy muy feliz que estés acá. Gracias. Bienvenida a toda la banda, vamos a arrancar con Quién la Juna, vos flaca, ¿quién te juna? Eso es Combate. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Ritmo y sabor. Y que, y que. Y Cumbia Quiroz y todo combate que hasta esta tarde dice. Viví con vos, momento de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío, yo solo voy a respetar. Pero voy a saltar, porque habla de mí, esa sucia con la cual estás. ¿Y cómo voy a estar? Quién la Juna es atrevida, mala gente porque quería, contale quién te enseñaba a gozar en una cama. Quién la Juna no es su dueña, si jamás sufriste por ella, no sabes cómo llorabas, que a escondidas me buscabas. Y el equipo rojo hacía dos palmas, dale, hacía dos palmas. Y el equipo verde con las palmas arriba, arriba, arriba. Y a escondidas me buscabas. En la mano de nuestra manager, para Sergio, nuestra manager también presente esta tarde. La gente del Twitter, del Facebook, del Instagram también, todas las provincias presentes. Dice así. Dice, a ver, para el polaco, dice. Yo soy mi Dios, siempre nos quiso separar, busco la forma para estar en mi lugar. Y ahora que lo logro, se cree que gano, pero conme las honras que le dije yo. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío, que solo voy a respetar. Pero voy a saltar, porque habla de mí, esa sucia con la cual estás. Y en la juna es atrevida, mala gente porquería, con tal y que te enseñaba a gozar en una cama. Y en la juna no es su dueña, si jamás sufriste con ella. No sabes cómo lloraba, no sabes cómo llorabas, que a escondidas me buscabas. ¿Quién la juna es atrevida, mala gente porquería, con tal y que te enseñaba a gozar en una cama? Decirle que es una más, tan solo una más. Muchas gracias. Sí, 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 sí. ¡Qué gracia! ¡Muchas gracias! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Tenemos muchos temas de Rocío, todos los favoritos. Las redes sociales están a full, explotadísimas. Quieren todos los temas de Rocío. Te traje algo para vos. En serio. Que lo vas a aprender todos los temas. También te voy a invitar el 18 de febrero en el Teatro Colonial para que nos vayas a ver a vos y a toda la gente presente. Por favor, para el auto. ¿Me lo quedo para el auto? Muchas gracias, muchas gracias. Me lo quedo y yo sé que tenemos un orden de los temas. ¿Ah, sí? Tenemos un orden que vos me dijiste que canta primero, segundo, tercero. Pero a mí me gustaría cambiar. ¿Puede ser Amor en la Salada? Obvio que sí, claro que sí. Lo hacemos, sí, sí. ¿Podemos cantar primero Amor en la Salada? Lo vas a cantar, ¿eh? Pero me quedo acá y te lo canto todo. Ahora voy con esa cosa. Amor en la Salada por Rodrigo Quiroz y su banda acá en Combate. Lleguimos. Presentando lo nuevo, esto es Cumbia Quiroz, Cumbia Quiroz. En este 2017, presentando nuestro tercer material que se titula Solviviendo. Con este éxito, Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto dice Dale. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz, 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 Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Amor en la Salada y todo con las palmas bien arriba que esto es Cumbia Quiroz. Cuando en el original, cuando en el original, ya no se puede cambiar. Nada más, queremos una más. ¿Pero te tenemos otro tuit? ¿Podemos ver algo más? A ver qué dice la gente. Dice Manchisto, una genia Rocío, me gustaría verla en la sandía explosiva. Genia. ¿Sabés lo que es la sandía? ¿Te animarías en algún momento a venir a jugar? Lo sé, lo sé. Me encanta, porque yo lo escuché a Rocío, que dijo, si es que es jugar, yo me animo. Dijo, tiro la pileta, lo que sea. No, me encanta, te juro soy fan de Rocío. Escucha, quiero invitar, permiso, ¿eh? ¿Puede, por favor, ahí lo vemos al gato con Mica, esto se armó, o sea, fue un recital. Escuchame, Quique, vení, sumate. Vení, su bus, vení, vení, su bus. Vengan, vamos todos, todos, Pepe, Pepe, por ahí, vengan todos a bailar. Vamos todos a bailar, su bus, dale, venite. Toda la producción quiero de este lado, porque esto es una fiesta, estamos todos atrás de cámara bailando. No hay más torta. ¿Qué venimos? ¿Con qué venimos? Vamos a hacer la paloma. La paloma, oh, el de picoteo y se fue a volar. Picoteaste y a volar y te fuiste nomás. Para todos, me encantan las mujeres que cantan para los píos, ¿me entiendes? Porque yo digo, los hombres son mentirosos. Sí, además hacen temas, haciéndose los bombásticos. Mentirosos, chamulleros, todo, ¿no? Picoteros. Picotean, se van, después vuelven. Chamulleros. Es así, es así. Siempre son las más lindas. Hay cada uno. No, tremendo. Por eso me encantan tus temas, Rote, hijo, todo tuyo. Gracias. Bueno, la verdad que fue un placer estar acá. Agradecerte a vos, a todos los chicos de combate, a la gente del Facebook, del Instagram, del Twitter, a los hermanos de Antonio también, a Juan Manuel también. Y bueno, lo vamos así, con La Paloma. Dale, La Paloma, Rocío, acá, el combate. Seguimos. Visto, Bocó, las palmas vienen arriba. Eso. Palmas arriba. Arriba, arriba. Mucho lo grande. Para todos, hasta Jujuy, que estamos la semana que viene. Para Lumi, que cumpleaños también. Sí, sí. Para la familia Barrio. Yo sentí que por fin había encontrado el pibes para mí, pero empezaba pensando y pedí lo que pude darte y lo que no también pedí. Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo creer, no puedo sentir, no puedo confiar en a ti de nuevo. Nos hiciste así, ahora sí. Y esto dice... Y ahora qué? Y ahora qué? Y si es en la de La Paloma, pico te hace a volar. Y si es en la de La Paloma, pico te hace a volar. Yo sentí que por fin había encontrado el pibes para mí, pero empezaba. Pensaba que por mí te di lo que pude darte y lo que no también pedí. Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo creer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo. Vos me hiciste así, ahora sí. Y que a ver. Y que a ver. Yo vine, se colmice, dormice y te vas. Con las manos arriba. Para todos, Temperley, para todos también. ¡Muchas gracias a todos! 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 gracias a toda la banda, serán bienvenidos cuando quieran de vuelta aquí en combate cuando quieran venimos, no hay problema, avisanos y estamos acá, dale, dale, suerte en toda la gira en todos los shows y presentaciones que tienen que hacer